Como desde pequeña he dibujado, yo creo que no ha pasado una semana en toda mi vida entera en la que no haya dibujado algo, pues me he dado cuenta de que a lo mejor es como un lenguaje que tengo. Soy también de esas personas que a veces si le preguntas algo, igual me quedo un poco bloqueada y digo, vale, te lo voy a explicar con un dibujo y voy a saber hacerlo mejor. Si no lo hiciese, me faltaría algo. Lo primero que he hecho un poco también sin saber realmente que era algo, son cómics o viñetas así rápidas, medio cutres, para no olvidar momentos. Y solían ser de humor. Me pasa que si me caes bien, te acabo dibujando. Hice como un librillo que tengo por ahí que se llama 35 tipos de duchas. Entonces fue la excusa perfecta para dibujar eso, pues todo tipo de cuerpos, gente mayor, gente joven, gente sin depilada, gente depilada, hombres, mujeres, gente trans. Dibujé de todo, que ahora lo veo y digo, madre mía. Y nada, y son tipos de duchas, pues experiencias en la ducha de, pues a mí me gusta el agua caliente, a mí me gusta, o sea, otra vez algo bastante ligero, pero te sientes identificado. Yo siempre también me ha encantado el cine y creo que es porque el cine también, una película, pues recoge también escenas o momentos y también ves un montón de tipos de narrativas diferentes. Mi interpretación es como plasmarlo de forma más dinámica, exagerando la emoción que me ha causado. Durante la carrera me encontré con el grabado y probé todos, pero el grabado que más me gusta al final creo que ha sido en madera, porque ahí cambia lo que sé hacer. Porque cuando pasas un dibujo, que yo soy muy de línea suelta, rápida, a madera, es totalmente muy burdo. De repente no puedo hacer una línea fina, suelta, era un reto. También he tenido muy presente desde pequeña la animación, viendo dibujos animados y me encantaban. Y cuando me di cuenta de que eso podía ser real, que encima podía hacer que mis garabatillos o que mi momento con mi amiga se moviese o cobrase vida, me pareció tremendo. Entonces ahí como que pasé al digital. Al principio era un poco reacia, porque era como muy... me gustaba el conte ahora. Pero te abre un mundo de posibilidades enorme. También en la animación, cuando desarrollas un personaje, por ejemplo, tienes que crearlo. Tenemos muy asimilados rasgos concretos a personalidades concretas y entonces si juntas esta cara con esta personalidad sabes que va a funcionar porque es así en nuestra cabeza. Y eso también me gusta darle la vuelta, la verdad.